Bien, y continuamos con más noticias. Aquí estamos en esta oportunidad analizando todo lo que tiene que ver con las implicaciones que ha generado la última decisión del presidente Jimmy Morales en Guatemala de pedir la expulsión del comisionado de la CICIC, Iván Velásquez. Con nosotros a esta hora, vía Sky, tenemos a Ana Lucía Alejo, los selles del movimiento Denuncia Guatemala. Ana Lucía, bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo está en estos momentos el clima en Guatemala a raíces de esta decisión del presidente Jimmy Morales? La verdad es que es preocupante la situación en Guatemala. Es un ambiente de una polarización extrema la que se está viviendo en el país. Se puede ver a todo el mundo peleando contra todo el mundo, no solo en redes sociales, sino también en las manifestaciones que se han dado a favor y en contra del presidente. Nos estamos viendo que como un país extremadamente dividido, en donde se están tomando partidos por cuestiones políticas y jurídicas, y hay demasiada desinformación. La que está circulando, colaborada mucho por medios de comunicación, que lejos de estar ayudando a calmar un poco los ánimos de la población y de los distintos actores, están ayudando con la desinformación, apartándose de lo que debería de ser un periodismo formal, en donde se circunscriben a informar lo que objetivamente está sucediendo y están tratando de crear cierto sesgo para un lado o para otro lado. ¿Por qué dice que hay manifestaciones en apoyo? ¿Cuáles son las manifestaciones en apoyo y los motivos que tiene esta gente para apoyar al presidente Morales? ¿Y cuáles y quiénes son los protagonistas también de manifestaciones en contra? Pues definitivamente, quiénes específicamente, no puedo decir, individualizar a las personas, lo que sí sé es que hay grupos que apoyan al presidente y sus argumentos son que se tiene que defender el Estado de Derecho, se tiene que defender la institucionalidad, no es tanto una defensa a Jimmy Morales, sino que es más una defensa a la institucionalidad y a la investidura del presidente, por lo que se puede apreciar, que eso es lo que están diciendo las manifestaciones. Y por el otro lado, están las personas que están defendiendo a Iván Velásquez y a la CICIG cabe acotar también que las personas que están apoyando al presidente en lo que se pudo ver en sus pancartas y todo eso, en los distintos videos y fotos que se ve, es que ellos sí dicen que sí a la CICIG, pero no a Iván Velásquez. Entonces, ahí es donde está la controversia más grande, que es una pugna entre los que defienden a Iván Velásquez y los que no lo quieren aquí, que son los que están defendiendo al presidente. Fíjese, Ana Lucía, el presidente alega exceso de las funciones del comisionado Iván Velásquez. ¿En qué se habría excedido el comisionado Iván Velásquez en sus funciones? De acuerdo a las declaraciones que dio el presidente el día de ayer a través de un comunicado en video que fue publicado en horas de la mañana, no, perdón, eso fue en horas de la tarde, él específicamente habla que las razones por las cuales él decidió declarar non grato al comisionado fue porque se salió de lo que se circunscribía en su mandato y el presidente argumenta que fue por presiones realizadas a diputados y presiones realizadas a jueces, especialmente, si no estoy mal, en temas de las reformas constitucionales. Entonces, estos fueron los argumentos que utilizó el presidente, aunque legalmente, de acuerdo a la Convención de Viena, él no tenía que dar razones de por qué adoptó esa decisión, sin embargo, políticamente me parece que sí tiene que hacerlo porque ha habido una muy mala comunicación, una estrategia de comunicación que no ha sabido el presidente trasladarle a la población. ¿Le podría contar esto mucho a nivel político al presidente Morales? Totalmente, esto es una situación que se tiene que analizar desde el punto de vista jurídico y político. Desde el punto de vista jurídico, el presidente actuó conforme a derecho, de acuerdo a mi criterio. Desde el punto de vista político, él cometió muchos errores, tiene muy mal sistema y estrategia de comunicación, el momento que escogió para hacer las cosas tampoco fueron las mejores y la forma en la que lo hizo tampoco fueron las mejores. Tiene que manejar muy bien esto. No fueron las mejores porque ahora sí están investigándolo a él. Está pensando sobre él una solicitud de antejuicio para verificar lo que el Ministerio Público y la propia CICIGA están investigando en los actuales momentos que presuntos ilícitos electorales durante su campaña en 2015. Exactamente, esos son los argumentos que se están utilizando para decir que el presidente está utilizando la declaración de non grato por cuestiones personales. ¿A qué le teme el presidente? Pues no sabría decirlo, eso se lo tendrían que preguntar al presidente porque yo no lo conozco personalmente, ¿verdad? Y en los actuales momentos la situación tan tensa a nivel institucional en Guatemala, ¿tú crees que podría generar en las próximas horas también, además de la dimisión ya de algunos miembros de su gabinete, también la renuncia del propio presidente Jimmy Morales? ¿A qué podría llegar esto en los actuales momentos? Definitivamente sí, si se declara con lugar los antejuicios o aunque sea uno de los antejuicios planteados en contra del presidente y en algún momento se elegirá orden de captura, en ese instante el que debe asumir como presidente es el actual vicepresidente Jafet Cabrera y el Congreso deberá escoger al sucesor de Jafet Cabrera como vicepresidente. La incógnita también está en si Jafet Cabrera mantiene la declaratoria de non grato o si en todo caso él se retracta. Entonces, todos son escenarios que tenemos que estar analizando. Creo que debemos de ser sumamente prudentes en cuanto a cómo manejamos la situación, tratar de calmar. Yo sí hago un llamado a la población a que nos tratemos de calmar y a los funcionarios que actúen con prudencia y siempre bajo el amparo de la ley y respetando el Estado de Derecho y la democracia. Ana Lucía, también la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha emitido un decreto que dice que no puede ser suspendido, no puede ser expulsado Iván Velázquez de su país. ¿Qué va a pasar entonces con Iván Velázquez en las próximas horas? Pues esa es la pregunta del millón y eso es todo lo que los guatemaltecos estamos esperando a ver qué sucede de acuerdo a la Convención de Viena. No se debería de haber planteado ese amparo ni debería de haberse otorgado porque ahí dice que se puede declarar non grato y él debe de, de acuerdo a lo que se acordó, debería de haber abandonado el país y mandar a un sucesor, en este caso alguien que continúe al frente de la SICIC. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad decidió dar este amparo provisional y ahorita lo único que creo que puede pasar es que esperemos para ver qué sigue sucediendo, cómo se van desarrollando las acciones jurídicas, cómo se van resolviendo y si el presidente en algún momento decide mejorar un poco su estrategia de comunicación para aclarar todas las dudas que hay y ver si la balanza se inclina o no para aquel lado. Bueno, Ana Lucía, muchas gracias por todo tu análisis, toda la información que nos brindaste es como siempre importante y muy pertinente sobre este caso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, era Ana Lucía Alejos del movimiento Denuncia Guatemala hoy conversando con nosotros sobre la situación de la crisis de institucionalidad que se vive en los actuales momentos en Guatemala. lavamos una pausa, pero enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.